La directora provincial de salud en Espaillat, Yudel Cacollado, confirmó el deceso de la mujer embarazada, informando además que era nacional haitiana. Una nacional haitiana de 27 años de edad, solamente sabemos los datos generales, ahora estamos buscando los datos, o sea, todos los detalles. Mientras que residentes en esta demarcación están alarmados por el incremento de casos positivos de coronavirus. De la macarilla, de la lavada de manos, no, ya aquí se dejó eso, porque fue el mismo gobierno que dijo que ya aquí no había nada. Buscar las medidas que realmente necesita la población para evitar ese flagelo. En España tienen la esperanza de que los casos de COVID-19 no sigan aumentando. Buca República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.